Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Señor Decano del Cuerpo Diplomático Acreditado en el Perú, Distinguidas autoridades e invitados, queridos compatriotas, Conmemoramos hoy un año más de la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, institución nacida con la República y que ha representado a lo largo de todos estos años qué importante rescatarla que en estos nobles, por los nobles intereses, por las aspiraciones, como son el bienestar y el desarrollo de la población, buscando la paz y la seguridad nacional. Fue precisamente un día como hoy, un 3 de agosto de 1821, cinco días después de proclamada la independencia, que se crea la Cancillería con objetivos fundamentales como lograr, como repito nuevamente, lograr la paz y el desarrollo. Ambos se necesitan para subsistir y son una tarea históricamente difícil, ardua y compleja, pero no imposible. El Ministerio de Relaciones Exteriores, durante ya más de 200 años, ha buscado lograr ambos objetivos, para lo cual ha forjado una institución sólida, con tradición, con misticismo y con gran reconocimiento dentro y fuera del país, apegada a los principios y a los valores más esenciales y dignos, junto con un entendimiento y quehacer prácticos y solventes. La Cancillería ha sabido sortear los avatares y contingencias de la historia contemporánea para luchar por un ideal, un Estado soberano, un Estado autónomo y un Estado independiente, una nación justa, una nación próspera y descentralizada, una población que goce de las libertades y de los derechos más fundamentales de la vida, como lo hicieron ilustres personajes de trascendencia histórica, internacional y global. Como lo dije al inicio, nada es fácil, menos ahora, cuando el orden internacional vive en una profunda agitación y fragmentación. La pandemia del COVID-19 lo ha demostrado y lo ha profundizado. La situación se complica porque muchos países y sociedades cuestionan las bases de la convivencia, del derecho internacional, de la paz, y lo vemos día a día. Nuevas guerras, más hambre, más desigualdad, menos diálogo. En este aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores, hago un llamado para que una de las instituciones que, con mayor brío y honor, han altecido a nuestra patria, continúe por la senda del compromiso, del sacrificio, de la vocación y el trabajo arduo, para seguir afianzando la imagen del Perú en el exterior y promover el diálogo y la cooperación en beneficio de nuestros pueblos. En ese sentido, saludo con gratitud y satisfacción que la Cancillería haya continuado trabajando con profesionalismo y eficiencia durante nuestro primer año de gobierno. Juntos hemos conseguido importantes logros. Estos logros que contribuyen en bien del país y definitivamente contribuyen en bien de la paz y el desarrollo que tanto anhelamos y todos aspiramos. En este primer año, con el concurso fundamental de la Cancillería, se ha priorizado la reconstrucción de las relaciones bilaterales, regionales y multilaterales. En efecto, mi gobierno dispuso como elemento fundamental retomar los encuentros con nuestros países vecinos, reactivando así las reuniones presidenciales y los gabinetes binacionales que se habían visto suspendidos por los efectos de la pandemia y los sucesivos cambios presidenciales en nuestro país durante el quinquenio anterior. Así, desde julio del año 2021, participé en el encuentro presidencial y sexto gabinete binacional con la hermana República de Bolivia, el encuentro presidencial y sexto gabinete binacional con la hermana República de Colombia, el encuentro presidencial y décimo cuarto gabinete binacional Perú-Ecuador, el encuentro presidencial Perú-Brasil y la transmisión de mando en Chile. Por otro lado, en el ámbito regional, hemisférico y global, participé en la sexta cumbre de la CELAC, el Consejo Permanente de la OEA, la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la 16ª Cumbre de la Alianza del Pacífico y la 11ª Cumbre de las Américas. Vale decir que en nuestro primer año de gobierno hemos tenido ocasión de reunirnos con los presidentes de todos los países vecinos, a quienes he transmitido la firme voluntad de mi gestión para trabajar en beneficio de nuestras poblaciones, en particular de las zonas de frontera, a través de una agenda proactiva que no haga distingos ideológicos. Otro logro singular ha sido el sólido paso que el Perú ha dado en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Este es un objetivo de Estado y no de gobierno. El compromiso tiene que ser total, tiene que ser responsable y tiene que ser un compromiso serio. El Perú ha sido reconocido por haber fortalecido su proceso de reformas institucionales que redundan y redundarán en mayores y mejores políticas públicas y sociales. El Ministerio de Relaciones Exteriores, no cabe duda, continuará cosechando logros en beneficio del Perú y su población. Son muchas las tareas que tenemos por delante, como asumir próximamente la presidencia pro-témpore de la comunidad andina. Asimismo, nuestro país será sede de la Asamblea de las Organizaciones de Estados Americanos en el mes de octubre. Como si fuera poco, el próximo año recibiremos también la presidencia de la Alianza del Pacífico y en el año 2024, por tercera vez, lo haremos con el APEC, el foro de diálogo económico más importante de la región del Asia-Pacífico. Estos cuatro eventos de magnitud histórica serán una oportunidad para que el Perú continúe aportando en fortalecer el diálogo, en fortalecer la cooperación, la integración, el respeto a los derechos y libertades más fundamentales, así como la seguridad política, la seguridad económica y social. En resumen, seguir buscando la paz y el desarrollo. Como señalé en mi mensaje a la Nación, por estas fiestas patrias, muchos son los retos que tenemos para este segundo año de gobierno. Nuestros compatriotas deben tener la seguridad que trabajaremos incansablemente con la mayor decisión y con el mayor esmero para impulsar el crecimiento y el progreso del país y para mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos y de las peruanas. Los desafíos son enormes y solo será posible cumplirlos si todos sumamos nuestras fuerzas hacia la misma dirección. Solo la unidad y el esfuerzo colectivo harán posible que el Perú alcance el desarrollo con justicia social e igualdad de oportunidades para todos. Los hombres y mujeres que nacieron y viven en esta patria debemos tener un solo objetivo. Invoco una vez más a la Cancillería para que renueve su integral vocación de servicio y despliegue todos los esfuerzos posibles para que se mantenga activa, leal y eficiente ante la demanda de nuestro país y que el día de hoy las exigen como ha venido haciendo por más de 200 años. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Aplausos. Aplausos. Aplausos.